Por tercer año consecutivo, el Área de Actividad Física y Deportes de la Universidad de Atacama puso en marcha la Escuela de Verano UDA, dirigida a la comunidad, cuyo fin es promover y estimular la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas de niños y jóvenes en Copiapo. Como universidad estamos muy contentos de la realización de la Escuela de Verano porque como visión institucional de poder entregar una oferta a nuestra comunidad en general donde incluimos a nuestros funcionarios, la Escuela de Verano es una actividad propicia para poder que a través de los hijos de aquellos funcionarios que se desempeñan en otra universidad puedan obtener un beneficio del cual lo reciben de muy buena manera. Destaco el desarrollo profesional que tienen los profesores que han creado esto, organizado esta escuela, que realmente ellos les entregan todo su conocimiento, lo encuentro bastante profesional. Yo considero que es de gran beneficio. Contamos con cuatro monitores, tres de ellos son estudiantes de la carrera de Educación Física. Esta semana estuvimos trabajando en actividades de scout, campamentos, salidas, recorridos, excursiones. Y la semana anterior estuvimos con la Semana del Teatro, en donde los niños trabajaron con títeres, estuvieron preparando guiones. La Escuela de Verano se desarrolla durante la temporada 2018-2019. Tenemos cerca de 50 hijos de funcionarios, hijos, sobrinos y también nietos que participan en estas actividades, donde se desarrollan actividades de motricidad, actividades lúdicas, actividades de contacto con la naturaleza, y actividades también acuáticas como es la que vemos en este rato. También nos permite la posibilidad de entregar oportunidades de práctica a estudiantes de Educación Física de nuestra universidad, para la cual se puedan desarrollar en la diferente área. Hoy día estamos finalizando con cerca, lo mencionaba, con cerca de 50 alumnos, y nos tiene muy contentos la recepción de ellos, porque también permite que los funcionarios puedan entregar un espacio de esparcimiento también a sus hijos durante este periodo estival. Lo que más me gustó de esta Escuela de Verano es poder hacer amigos y desconectarnos de la tecnología. Lo que más me gustó de esta Escuela de Verano es poder hacer amigos y desconectarnos de la tecnología. Bueno, eso es todo.